Magistrado Lozano acepta autenticidad de escucha telefónica, pide perdón por exabruptos y no renuncia a su aspiración reeleccionista. Nominadora procesa 57 denuncias contra aspirantes a próxima corte, entre ellos magistrados, burócratas y miembros de sociedad civil. Presidente reitera que congelamiento de precios es irreversible y es una política de su gobierno. Cuerpo diplomático, gobierno y otros sectores hondureños rinden homenaje a las víctimas del terrorismo en Francia. La H acumula dos derrotas consecutivas, Mundial de Rusia cuesta arriba, pero Pinto sigue de pie y reconoce falta de competitividad. Este es su noticiero Telenoticias, edición estelar, en vivo desde el Centro de Noticias Televisión, para Honduras y el mundo. Hola, buenas noches. Gracias por informarse con Telenoticias. La noticia del día es presentada por Claro. Pásate a Claro con tu número de siempre. Claro que sí. El Consejo Económico Social CES, integrado por el gobierno, sector privado y trabajadores, decidió esta noche nombrar una comisión técnica que en definitiva decidirá la mejor forma de distribuir los excedentes del régimen de aportaciones privadas RAP sin afectar a la institución creada para incentivar el ahorro entre los afiliados y de esta forma contribuir mediante el otorgamiento de financiamiento a solucionar el problema habitacional del país. El Consejo Económico y Social se reunió esta tarde y aquí determinaron que los excedentes financieros del RAP se trasladarán a los aportantes y no tomarán otro camino, como se especuló en las últimas horas. Hoy el CES ha tomado una resolución muy importante en el ámbito del diálogo social, que se busque un mecanismo que sea transparente sobre todo para la repartición de los excedentes del RAP y el fortalecimiento de la institución que le permita al RAP competir. Los activos del RAP ascienden a 16 mil millones de lempiras, pero los excedentes son de 5 mil millones y sobre estos últimos fondos recae la polémica, polémica que hoy medio se aclaró al acordar en el CES que los mismos no van a una agencia bancaria, ni los manejará a discreción el gobierno. Pero lo más importante el día de hoy es que los tres sectores acordamos que el CES va a definir el mecanismo de cómo se va a repartir el excedente que se encuentra en el RAP el día de hoy y que ese dinero le corresponde a los que aportan, a los trabajadores del sector privado que aporta a RAP. Lo que aún no existe es el mecanismo para trasladar estos fondos a los aportantes del RAP, pero en dos días los representantes del Consejo Económico Social se vuelven a reunir y será aquí que se empezará a trazar las primeras líneas para definir el mecanismo del traslado. Vamos a poner una comisión técnica que aporte datos técnicos, científicos, de la manera en cómo se pueden distribuir esos excedentes. No lo vamos a hacer de forma irresponsable, descapitalizando al RAP y destruyendo al RAP. Por lo tanto, deben ser personas que nos orienten, personas que tengan conocimientos financieros y que entonces nos den el mecanismo. En este momento si nos preguntan, no lo tenemos. Por lo tanto, no podemos ser irresponsables de seguirnos peleando en la televisión y queriendo resolver a través de los medios de comunicación un problema que lo hemos hecho más mediático que técnico. De los 5 mil millones de lempiras de excedentes del RAP, una parte se trasladará a los aportantes y otra va para capitalizar a esta institución que entrará a competir con la nueva modalidad de las administradoras de fondos y pensiones más conocidas como AFP, que maneja con mucho éxito en estos momentos la iniciativa privada. El presidente del Congreso Nacional defendió esta tarde las reformas a la Ley del Régimen de Aportaciones Privadas RAP, asegurando que benefician a todos los aportantes. En el fondo del RAP yo quiero ver cuál es la intención del legislador. Número uno, la comisión de dictamen del Congreso que fue a rendir un informe sobre la liquidación forzosa del Banco Continental. Entre una de sus recomendaciones dijo que se le ayudase a los empleados del Grupo Continental. ¿Cómo estaba la ley del RAP? Para poder retirar las aportaciones se necesitaba un mínimo de seis meses. Hay gente que está sin trabajo, sobre todo sus colegas de Diario del Tiempo. Eso buscó una reforma al artículo que permitiera que de manera expedita pudieran retirar el 80% de sus aportaciones o pedir un préstamo poniendo como respaldo el 80% de sus aportaciones. Ahí no hay ningún problema. El problema que se genera para algunos es que si estamos descapitalizando el RAP, porque sacar el dinero es descapitalizarlo, hay que buscar un mecanismo que se capitalice. El RAP tiene en sus arcas 5 mil millones de lempiras aproximadamente. Entonces se le dio el mismo tratamiento que se le da a los institutos de previsión. Cuando nosotros autorizamos a IJUP, a Iprema que puedan hacer inversiones para que el dinero que tienen no se desevalúe y se reditúe en una inversión, esa inversión le permite ganar dinero y fortalece económicamente el sistema. ¿Cuál es la ganancia del asociado? Uno, préstamos más blando. Dos, la certeza de que su pensión no va a perder poder adquisitivo porque va a haber actualización actuarial. Lo que la empresa privada dice es que una vez que se haya ganancia, ese dinero se distribuya entre los miembros del RAP. Ese mecanismo no puede ser válido. Yo lo que le dije es que les dije no aprueben eso, sino que necesito otra concertación entre previa privada y trabajadores. ¿Por qué? Porque necesitamos potenciar el régimen de pensiones de los trabajadores. Si no, se lo van a comer los bancos y lo van a quebrar. Así es así. Oliva se refirió al tema del RAP en Chaluteca previo al Congreso Móvil que se realizará mañana miércoles en esta ciudad. Aunque el Consejo Económico Social se decidió nombrar una comisión técnica para que instruya cómo distribuir los excedentes financieros del RAP, los representantes de los trabajadores y empresarios escucharán la próxima semana los alcances de las controversiales reformas. Tanto el sector obrero como el sector empresarial le pedimos al sector gobierno que nos den cómo quedó autorizado en el Congreso, porque el día de hoy ambos sectores desconocemos cómo fue aprobado. Acordamos mañana que el sector gobierno nos la va a proporcionar el día de mañana. Vamos ambos sectores a analizarla y nos vamos a volver a reunir para compartir o dar nuestros puntos de vista en referencia a la ley. El compromiso surgió del gobierno que, tal como lo decíamos, se comprometió a explicar a empresarios como a la dirigencia de los trabajadores el paquete de reformas del régimen de aportaciones privadas y de la nueva ley marco de seguridad social. La noticia del día fue presentada por Claro. Pásate a Claro con tu número de siempre. Claro que sí. La controversia que tienen el sector privado y los obreros por las reformas al régimen de aportación privada RAP por el tema de los excedentes del fondo de previsión pudo evitarse si los liberales hubieran votado en contra de la medida, afirman varios diputados que critican las posturas liberales. En tanto, en el Partido Nacional, sus legisladores dicen que ese es caso cerrado, a menos que se realicen a futuro reformas posteriores para las cuales no ven por ahora ambiente. La controversia ocasionada por la reforma al artículo 36 del régimen de aportaciones privadas relacionada con la distribución de los excedentes pudo haberse evitado si el Partido Liberal, en lugar de abstenerse, hubiese votado en contra, afirma este parlamentario, quien considera que no hay coherencia entre la actuación de los liberales en el momento de la votación y el comunicado que emitieron el día siguiente. No es congruente. Si ellos hubieran votado, nosotros teníamos 47 votos, el Partido Gobierno solo tenía 49 y los liberales ahí estaban sentados. Si ellos hubieran votado con la posición de libre, de no, eso hubiera quedado ahí. Y los liberales ahí estaban sentados, pudieron apretar el botón que dice no. La secretaria de la bancada liberal afirmó que tal como lo indica el comunicado, se concentraron en preparar las reconsideraciones con el objetivo que lo ha aprobado, reflejar el consenso al que había llegado el Consejo Económico y Social. En ese esfuerzo estaba la bancada, precisamente haciendo las reconsideraciones y diciéndole a quien presidía, por favor, denos la palabra para que, independientemente de la gritería de este lado y del otro, podamos hacer un buen trabajo. Yo creo que no se trata de estar a favor o en contra, se trata realmente de hacer un trabajo a conciencia. El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera, recordó que solo están a la espera que lo aprobado se publique en el diario oficial La Gaceta y que ya no hay vuelta atrás, a menos que se presente un recurso de inconstitucionalidad o se realicen reformas posteriores a la publicación de lo ya aprobado. Aprobado está. Falta que la Comisión Estila lo mande a sancionar y se publique en La Gaceta. Lo de los excedentes es bien sencillo de explicar. Por 23 años han instituido estos excedentes, han estado como muertos, como sin tocarlos. El Congreso lo que determinó a propuesta de la Junta Directiva del RAP fue que se pudieran invertir esos dineros, pero ¿quién los invierte? El Consejo Económico y Social, obreros y empresarios, para producir mayor rentabilidad. Los excedentes del RAP alcanzan los 5 mil millones de lempiras y la distribución de esos fondos es el objeto de la controversia entre la empresa privada y los representantes del sector obrero. Al retorno, magistrado de la Sala Constitucional pide perdón si su plática con el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, captada por un pinchazo telefónico, ofendió a los hondureños. Lozano Urbina también ofrece 10 mil lempiras, a quien le demuestre un acto de corrupción cometido por él en sus 70 años de vida. El precio del dólar y del euro es presentado por BAC Honduras. Creemos en ti. El precio del dólar y del euro fue presentado por BAC Honduras. Creemos en ti. En entrevista exclusiva a Telenoticias, el magistrado de la Sala Constitucional, Víctor Lozano Urbina, reconoce autenticidad de llamadas entre él y el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, al tiempo que pide perdón si su plática ofendió a los ciudadanos. El magistrado, Lozano Urbina, ofrece 10 mil lempiras a quien demuestre que él ha cometido un acto de corrupción en sus 70 años de vida y denuncia campaña tendenciosa para desacreditarlo. La periodista Yaque Aguilar conversó con el funcionario judicial al llegar este día a la nominadora a desvirtuar denuncias en su contra que, según explica, carecen de trascendencia. Usted ya viene a contestar la denuncia. ¿En qué se basa la contestación? Es que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque primero me dan una copia de la transcripción de la plática que tuve. Ahí no hay ninguna corrupción. Y otra es por una sentencia que no estuvo de acuerdo y nosotros actuamos conforme a derecho. Sí, porque decían que con esa plática, la conversación por teléfono, sí había algún tipo de venta de los carreros o algo así. Mire, yo conseguí una manzana de terreno de Blanchito para el edificio del Poder Judicial, valorada en 4 o 5 millones. El presupuesto para la construcción eran 12 millones. Y me enteré que lo estaban cercenando, le estaban quitando 3 millones. Y le dije que cuidadito me lo cercenaba porque 3 millones, menos de presupuesto. El primer edificio público de mi pueblo, usted sabe cuál iba a ser la condición. Hablé de un pozo. No hay agua. ¿Cómo va a tener un edificio público sin agua siquiera para los sanitarios? Esa es la corrupción. Y después plática entre hombres, entre amigos. Mire, yo le diría a usted... ¿No hay ningún tráfico de defensa? Mire, 70 años de edad. Yo le ofrezco 10 mil pesos a cualquier periodista o a cualquier hondureño, a cualquiera que sea. Si en 70 años de vida encuentra que yo he intentado, siquiera, cometer un acto de corrupción. ¿Y cómo mira eso de la escucha telefónica? Porque al fin y al cabo así salió... Yo estoy totalmente de acuerdo con la escucha. Definitivamente. En lo que no voy a estar de acuerdo es que pláticas privadas las usen para denigrar a una persona. Usted ha visto cómo hay dos canales de televisión que se pusieron en cadena como 12 días para denigrarme. Para decirle que yo me estaba robando 3 millones con lo de las licitaciones, que había un pozo en mi propiedad. ¿Cómo considera eso? Una campaña tendenciosa. Pero la mentira tiene patas cortas. Y jamás la mentira va a prevalecer. ¿Va en contra de demanda? De repente va a haber alguna acción que pueda ejercer. ¿Bajo qué circunstancia o bajo qué argumentos se dirán? Bueno, primero que es inconstitucional lo de las escuchas según el párrafo cuarto de la Constitución de la República. Y después que esos dos canales de televisión me denigraron, dijeron todo lo peor que se puede decir sobre un hombre. ¿Verdad? Y yo tengo familia, tengo mis hijos, tengo mi mujer. ¿Usted igual va a conocer el caso de don Teodoro? No creo. No creo. ¿Pero la Corte no desistió de eso? Sí, pero la Fiscalía me recusó. Y esto va a las apelaciones. En apelaciones dirán, si aceptan la recusación de la Fiscalía, si no, yo conoceré. ¿Pero usted se recusó por ser amigo solo de don Teodoro o por otras circunstancias de casos anteriores de él? No, no, no. Yo porque tenía amistad con él. Y yo creo que un juez debe ser honesto e imparcial. Entonces yo comprometería mi imparcialidad. Y yo voy a aprovechar en este medio para pedirle perdón al pueblo hondureño. Que si bien es cierto, la plática era privada, trascendió. Y si a alguien del pueblo hondureño le ha afectado, con toda humildad le pido perdón. ¿Y con esa plática prácticamente sería también un motivo para que usted no conozca el caso de don Teodoro Bonino? Pues yo creo que sí. Es decir, si yo manifesté que no lo quería conocer por amistad, yo pienso que mal hicieron obligarme a lo que conociera porque yo había manifestado que estaba en precario la imparcialidad. ¿Pero no fue por el expediente de don Teodoro y por la familia del caso del Gorte? ¿Del caso? ¿De un caso de gente que estaba ligada en narcotráfico? No, no, no. Yo conozco mi trabajo y yo no eludo mis responsabilidades. ¿Simplemente por amistad? Por eso fue que yo me excusé. ¿Y ahorita viene a contestar de que usted no tiene...? No, claro, no. Son unas cuestiones que no tienen trascendencia. Ni me siento aludido por ello. Por eso vengo a contestarlas como una obligación. Un total de 57 denuncias en contra de los aspirantes a la próxima Corte de Justicia ha recibido la Junta Nominadora, entre las que destacan varias en contra de los actuales magistrados que buscan reelegirse. La presidenta de la Comisión de Bancos y Seguros, el Procurador General de la República y el Jefe de la Unidad de Investigación del CNA, entre otros. La Junta Nominadora cuantifica no menos de 57 denuncias contra los aspirantes a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. La mayor parte de estas van dirigidas contra 10 magistrados que buscan la reelección. Por ejemplo, Raúl Enríquez tiene cuatro denuncias, igual número se contabilizan para Reina Solórzano. Víctor Manuel Lozano, Rosa de Lourdes Pajalán y Víctor Manuel Martínez cuentan con tres denuncias cada uno. Marco Vinicio Zúñiga, Silvia Santos, Jacobo Calix, Lidia Estela Cardona y José Elmer Lizardo tienen dos denuncias cada uno. El magistrado de la Sala Constitucional, Víctor Manuel Lozano, contestó por escrito, pero la magistrada Silvia Santos apenas recibe el contenido de las denuncias. Ha de ser por algún fallo que emitió la Sala Constitucional. ¿Respecto a qué tema? No le puedo decir porque no le he leído. Imagínense que nosotros solo este año que vamos ya a noviembre hemos emitido más de mil y pico de sentencias. A la lista se suman tres miembros del Consejo de la Judicatura. Son ellos los concejales Francisco Quirós, Celino Aguilera y Lilian Maldonado. Se contabilizan dos denuncias por cada uno. No se escapan de los señalamientos la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Etelderas, quien tiene dos denuncias. El procurador general de la República, Abraham Albarenga, la directora del DINAF, Loli Salas y el juez Nelson Madrid también fueron objeto de denuncias. A las que se suman las que interpusieron en contra de la fiscal de la niñez, Nora Urbina. Vengo a denunciar a la coordinadora de la fiscalía de la niñez porque durante más de siete años estuvo el expediente en el Ministerio Público. Pero jamás se preocuparon por hacer una investigación exhaustiva que se diera con lo que había ocurrido en la mala praxis con mi hijo. Pero también hay denuncias contra precandidatos que no son funcionarios del Estado, como Dagoberto Aspra del CNA, la ex magistrada Suya Patumán, Félix Ávila, Juan Carlos Barrientos y Rosa Elena Bonilla, quien fungió como juez hace 15 años. Las resoluciones emitidas en aquel momento a una persona que estaba siendo considerada imputada parece que todavía molesta aquella situación en la que esta persona tuvo un auto de prisión, tuvo varias investigaciones y hoy después de 15 años alega circunstancias sobre procesos que ya culminaron. Aunque pocos contestaron las denuncias por escrito, la Junta Nominadora da la oportunidad de celebrar una audiencia de descargo. Y si fuera necesario, tanto la Junta Nominadora puede solicitarle al postulante una reunión de 20 a 30 minutos para que verbalmente él también pueda hacer sus alegaciones o también lo pueda hacer viceversa. Los miembros de la Junta calendarizan las audiencias para quienes así lo soliciten, mientras tanto cotejan la documentación que aún complementan los 197 precandidatos a magistrados. Con un minuto de silencio, entrega de arreglos florales y la firma del libro de condolencias, el cuerpo diplomático acreditado en el país, funcionarios de gobierno y otros sectores de la sociedad hondureña, se solidarizaron esta noche con el pueblo y gobierno francés, víctima de seis atentados que dejaron la noche del viernes 129 víctimas y decenas de heridos. Los presentes recordaron que Francia ha sido un aliado incondicional de Honduras por varias décadas y hoy esa nación necesita de toda la solidaridad, no solo de Honduras, sino del mundo. Precisamente en el mundo, en TN5, perecen un accidente de helicóptero a inmediaciones del río San Juan, el empresario y exministro de la presidencia de Nicaragua, Antonio Lacayo, mientras Francia sigue bombardeando puntos estratégicos del Estado Islámico como parte de su guerra sin tregua tras los atentados hace cuatro días en París. Días de la Historia es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En 1869 se inaugura el Canal de Suez, una vía artificial de navegación que conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. El francés Ferdinand de Lesseps hace un acuerdo con Egipto para construir el canal. Durante la construcción, muchos de los trabajadores contraen la enfermedad del cólera, por lo que el canal se inaugura con cuatro años de retraso. Al inicio, su estrechez y falta de profundidad hace que tenga poco tráfico marítimo, pero unas mejoras realizadas en 1876 lo convierten en una de las rutas navieras más frecuentadas del planeta. En 1917 fallece Auguste Rodin, padre de la escultura moderna. Rodin se forma primero en la Escuela de Artes Decorativas en París, pero luego fracasa en todos sus intentos por ingresar a Bellas Artes. Para sostenerse, se dedica a la cantarería, decorativa y tras un inspirador viaje a Italia, esculpe la edad de bronce, cuyo perfecto realismo le vale acusaciones de haber usado un modelo humano para hacer los moldes de la estatua. Y esta polémica lo vuelve famoso y en adelante su talento se hace evidente en piezas como el Monumento a Balzac, la Puerta del Infierno y la muy conocida, El Pensador. En 1983 se creaba de manera clandestina el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ELZN, en la selva La Candona, en Chiapas, México. Su nombre en honor al líder militar indígena y figura de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. El ejército se proponía la defensa de los derechos colectivos e individuales negados a los pueblos indígenas. Saldría a la luz pública el 1 de enero de 1994. Historias de la Historia fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sociedad Hondureña rechaza demandas contra medios de comunicación y periodistas con la finalidad de intimidar a la prensa. Descubra las nuevas coberturas de asistencia para auto de Da Vivienda Seguros. Da Vivienda Seguros presenta el precio de los combustibles. Descubra las nuevas coberturas de asistencia para auto de Da Vivienda Seguros. Da Vivienda Seguros presentó el precio de los combustibles. Este martes, diversos sectores reaccionan también sorprendidos por la demanda interpuesta por la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo, en contra de Televisentro y el periodista Ulises Aguirre, al advertir intentos por acallar la prensa y reiterar que los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio público con un nivel de intensidad mayor que el de un particular y que la información difundida fue proporcionada por un órgano oficial del Estado de Honduras. La demanda civil interpuesta por la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo, contra Televisentro y el periodista Ulises Aguirre por transmitir un informe del Tribunal Superior de Cuentas que señala supuestas irregularidades en su despacho es un claro mensaje de intimidación para intentar callar a la prensa, según el colegio de periodistas. Lo que viene a mostrar es que se pretende, de alguna manera, por la vía judicial y por los mecanismos judiciales, callar la prensa. O sea, a través de esto tiene que ver con un informe que emitió el Tribunal Superior de Cuentas. El periodista únicamente tomó el informe y lo transmitió como lo haría cualquier otro periodista y cualquier otro medio de comunicación. Entonces, lo que se pretende, en alguna medida, es censurar al medio de comunicación y censurar al periodista para que pueda brindar esa información de alguna manera. Entonces, nosotros creemos, consideramos que esto realmente es un ataque a la prensa, es un ataque al periodismo, porque entonces no vamos a poder informar sobre casos de corrupción. El hecho que se entable una demanda con una indemnización ilimitada es un mensaje para censurar al medio de comunicación. Es una forma de intimidación. O sea, la demanda, en el fondo, lo que pretende es intimidar al medio de comunicación e intimidar al periodista. Y sobre eso, nosotros vamos a estar a la defensiva, porque no vamos a permitir, desde el colegio periodista, o como miembro del colegio periodista, que se atente contra un medio de comunicación y que se atente también contra un periodista. Para los analistas, la información es un derecho humano y la población tiene el derecho a conocer sobre la gestión de los funcionarios, más aún cuando la brinda un ente contralor del Estado. La sociedad hondureña tiene que decir no a la restricción a las libertades de expresión. Tenemos que decir no al temor, a la intimidación por parte de personas que tienen suficiente poder como para hacernos callar. Definitivamente nosotros estamos en solidaridad, en este caso con Ulises, porque la libertad de expresión es un bien de la ciudadanía, no es solo de los periodistas, es de todos nosotros. Yo considero que aquí la persona que ha demandado a ese periodista está totalmente equivocada. El periodista lo que ha hecho es transcribir, dar la noticia sobre un informe del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, el pueblo hondureño tiene que conocer cuáles son las actuaciones de sus funcionarios. Y por eso no debe de dársele, digamos, un proceso a un periodista. Si la persona imputada se considera agraviada, a quien tiene que demandar es al Tribunal Superior de Cuentas. Porque si la están denigrando, pero no a un periodista. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa calificó de infundada la demanda de la ex primera dama por considerar que la información proporcionada por el ente Contralor es de interés público. De igual manera se pronunciaron catedráticos de la Escuela de Periodismo. Yo creo que el mayor conflicto lo tiene el Tribunal Superior de Cuentas. Porque desde el momento que presenta documentación de carácter privado en forma pública, hay que preguntarse si lo está haciendo de buena fe o por accidente. Mientras el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claudio Paulillo, sostuvo que las personas que desarrollan funciones públicas están expuestas a la crítica fiscalización de la prensa y no están exentas de responsabilidades. Director de la europa de la cazarea pública de la ciudad de San Juan, En el programa se proyectó, la implicitidad de la comunicación con 4A de la universidad de la Caz, capital, al menos siete personas resultan heridas durante un asalto al interior de un hotel y capturan a menor de 15 años por ligarlo a varias extorsiones en distintos negocios de la capital. Siete personas resultaron heridas de bala cuando un grupo de hombres armados disparó de manera indiscriminada esta mañana al perpetrar un asalto en un centro comercial ubicado entre la sexta y séptima avenida de Comayabuela, cuyo propietario habría rehusado pagar una considerable suma de dinero que pedían los asaltantes. Los heridos son Olvin Alexander Garay, Martín Josué Martínez, presunto jefe de la banda Los Chirizos, el comerciante Juan José Almendares, Alfredo Martínez López, una estudiante de secundaria de 17 años, un militar y un policía. Autoridades forenses y policiales confirmaron este martes que los dos cuerpos exhumados esta tarde de una tumba clandestina ubicada en un potrero entre la aldea El Tablón y la residencial Montefresco del distrito central corresponden a Denis Leonardo Figueroa y Alberto Andara, empleados de una empresa de vigilancia privada cuya desaparición se reportó desde el pasado viernes. Los dos cuerpos estaban semienterrados. El representante legal del empresario Jaime Rolando Rosenthal Oliva compareció ante la Sala Constitucional para interponer una acción en la que solicita se declare inconstitucional el decreto legislativo número 27-2010 que contiene la ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito y sus reformas. Esta ley tan lesiva que cuando usted se va a juicio de privación de dominio se invierte la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Que usted ya no es inocente, ya no existe la presunción de inocencia puesto que usted tiene que ir a acreditar el origen ilícito de sus bienes. De manera específica la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado del empresario Rosenthal Oliva ataca los artículos 6, 7, 8, 33, 37, 42, 56 y 57 de la referida ley los cuales pide derogar. Por unanimidad de votos la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admite una acción que se interpuso en agosto pasado contra actuaciones de la Junta nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia dando traslado a la calía para que emita su opinión correspondiente sobre el tema. Lo que sucede es que la Junta nominadora fue creada mediante el decreto 237-2012 violentando la Constitución de la República y al ser violentada la Constitución de la República todo lo actuado por ella es violatorio y en ese sentido hay que retrotraerse al momento de su creación se va a anular desde luego este decreto y en razón de su contenido y por consiguiente el Congreso Nacional está en la obligación de buscar un nuevo mecanismo para elegir en dentro de unos dos o tres años una nueva Corte Suprema de Justicia que no sea electa por el Congreso Nacional sino que sea electa verdaderamente por la Junta nominadora quien actualmente no tiene la posibilidad de hacerlo. Según el recurrente las actuaciones de la Junta nominadora violan el procedimiento a raíz del cambio de requisitos para quienes optan a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de otorgarse la inconstitucionalidad se estaría prolongando el periodo a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por el delito de extorsión en audiencia de juicio oral y público se ha declarado culpable a Mónica Lisset Segovia Castillo quien según las autoridades realizó cobros desde el 2011 hasta el mes de octubre de este año cuando fue detenida. Ella andaba con unos el día que llegaba a cobrar, según el testigo andaba con menores de edad armados recogiendo el dinero en cada uno de los negocios y ese día pues ella presentó sola al negocio de esta persona y fue donde los agentes de la fuerza anti extorsión dieron captura con el dinero que estaba cobrando en este caso la víctima y otros negocios. La audiencia de individualización de la pena está fijada para el 11 de diciembre. La joven de 24 años se expone a una pena superior a los 25 años de prisión y al pago de una multa de más de 80 salarios mínimos. La iglesia San José Obrero en el sector de Guaymitas en Lloro se convirtió durante la medianoche en el blanco de la delincuencia cuando desconocidos ingresaron para quemar algunas de las imágenes que permanecían en el lugar así como Biblias y otros objetos del altar. Quemaron un ventilador y quemaron un parlante, quemaron la imagen de la Virgen de María, todo eso lo montonaron sobre la mesa del altar y allí pues le pusieron juego. Se introdujeron a la sacristía donde está el Santísimo, también sacaron el mantel que está ahí en la mesita del Santísimo y también lo trajeron para acá como para hacer un encendedero de fuego. Ahorita precisamente estamos sacando los datos, estamos en proceso de investigación y estamos verificando cuál fue la causa y el origen del incendio. El hecho es condenado por los pobladores del lugar donde solicitan que se investigue y se dé con los responsables de este delito. Noticias económicas y financieras al retorno. Un minuto financiero es presentado por Ficosa. El secretario de Finanzas retornó de los Estados Unidos luego de sostener una reunión en Miami con autoridades de organismos internacionales y representantes de la banca. Ahí informaron sobre la solidez de la banca hondureña, los resultados de las medidas así como las variables fiscales y monetarias del país. Una reunión que reúne a los bancos que operan aquí en Honduras con sus corresponsales y aprovechando esa reunión el Gabinete Económico pudo presentar los resultados de las políticas fiscales monetarias que hemos venido aplicando y los resultados que hemos venido teniendo y también hablar de cómo opera el sistema financiero nacional ratificando su solidez. Cerrato manifestó que al cierre del año Honduras podría mejorar sus ingresos de apoyo presupuestario y que los 75 millones prometidos por el BID y el Banco Mundial se podrían duplicar. Inicialmente estaba estimado un apoyo presupuestario para el año 2015 de 50 millones con el BID y 25 millones con Banco Mundial, 75 millones de dólares, pero dado el buen desempeño que hemos tenido a nivel fiscal y monetario, ese valor se puede duplicar. Explicó que la reunión duró alrededor de hora y media y en la misma tocaron de manera rápida el tema de Banco Continental, ya que se dedicaron a explicar los logros obtenidos por las medidas fiscales tomadas por el gobierno. El minuto financiero fue presentado por FICOSA, comprometidos a ser mejores. El presidente Juan Orlando Hernández dejó claro hoy el camino acerca del reciente acuerdo ministerial del congelamiento de precios de algunos productos de la canasta básica familiar en ocasión de las fiestas dicembrinas. El congelamiento de precios que ha decretado la Secretaría de Desarrollo Económico tiene un propósito, o nos sentamos a platicar justamente todos para ordenar eso, o sigue, pero yo tengo que proteger al productor y también al consumidor. Entonces en la medida que tengamos como propósito eso, estoy seguro que vamos a lograr que la agricultura en el país sea realmente rentable. Esa es la respuesta del mandatario a la petición de la empresa privada de dejar sin valor y efecto este decreto de congelamiento de precios, pero también podría ser un mensaje más directo frente al anuncio de los empresarios de presentar en los tribunales una impugnación para dejar sin valor y efecto esta medida. La medida de congelamiento de precios para la época navideña puesta en práctica por el gobierno genera controversias entre los economistas, pues mientras unos avalan la determinación para frenar a los intermediarios o coyotes, otros consideran que este tipo de regulaciones no funciona y sugieren crear una unidad de análisis de costos para que se den precios justos. Luego de escuchar la decisión del presidente Juan Orlando Hernández, quien optó por mantener el congelamiento de precios hasta lograr acuerdos con el sector empresarial, economistas consultados manejan diferentes posiciones. Claudio Salgado es de la opinión que cualquier estabilización de precios no funciona en el país. Realmente no funciona, como le digo, si usted no tiene la capacidad de supervisión, si usted realmente no identifica los productos, su medida tiende a fracasar. El presidente dijo que su deber es proteger al productor y al consumidor, con lo que coincide este economista. El congelamiento no es la solución porque puede desincentivar al productor para la próxima cosecha, pero a veces es necesario para combatir a los intermediarios que son los máximos especuladores. Sí, generalmente el intermediario es donde está, ellos concentran, porque conocen el mercado, independientemente de donde esté, usted se encuentra con cadenas de intermediarios donde ellos son los que realmente generan el proceso especulativo. Y eso se sabe desde siempre, cuando uno analiza todas las cadenas de valor, se encuentra este tipo de situaciones. ¿Ustedes la medida del congelamiento es buena o mala? Tiene que ser en un nivel que realmente no genere desincentivos al siguiente ciclo agrícola. Para el economista Melchor Rodríguez, el congelamiento es razonable en esta temporada por la especulación que se registra todos los años antes de la Navidad, debido a que se duplica el circulante. Para evitar este tipo de medidas, sugiere crear una unidad de análisis de costos que permita al gobierno contrastar con productores y empresarios su inversión y así determinar una utilidad justa. Porque eso debe ser bajo un análisis, cuando le presenten al Estado una propuesta más seria y más concreta, bajo un análisis, entonces los argumentos del Estado no serían muy válidos. Pero en este caso, el empresario, si no presenta el estado de costos, ¿verdad?, o el análisis de costos, realmente es de una forma antojadiza. Y de forma antojadiza solo queda nada más que un congelamiento de precios. Todos coinciden que quienes distorsionan el mercado son los intermediarios. No pagan lo justo a los productores y venden a precios elevados en perjuicio del consumidor. Este día, en el Salón Morazán de Casa Presidencial, los ejecutivos de la Fundación Zamorano socializaron los resultados de esta organización con su programa de becas a jóvenes de escasos recursos económicos del interior de la República. Estamos convencidos que no hay mejor herramienta para combatir la pobreza que extraer a un joven del ambiente que se está desarrollando, capacitarlo alrededor de la agricultura y luego insertarlo de nuevo en su comunidad para generar seguridad alimentaria, bienestar social y ayudarnos a protegernos del cambio climático. En este evento estuvo presente el Presidente de la República que anunció total apoyo a esta iniciativa, así como el traspaso a la Fundación Zamorano de varios predios que administra la OAVI a fin de desarrollar proyectos de bosque para luego vender la madera y financiar el programa de becas. En otra información, destituirán a 23 empleados de la Secretaría de Educación, supuestamente involucrados en la compra irregular de computadoras. La información con Mario Landa. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. Todo Honduras, justamente con el asesor administrativo de la Secretaría de Educación, Juan Miguel Pérez. Doctor, 23 empleados de la Secretaría saldrán por estar relacionados con supuestos actos de corrupción o irregularidades en la compra de computadoras. Así es, Mario. Son personal de Emplea de Horizontes. El tema de Emplea de Horizontes no es nuevo realmente para el país porque realmente viene desde años anteriores. Son procesos que se han revisado con transparencia internacional, en los cuales se han encontrado situaciones irregulares. Esos procesos prácticamente son desde antes del 2012, en la compra y en la distribución de computadoras. Y Emplea de Horizontes se originó prácticamente con el COSIT, luego pasa a CEPLAN. Y en el 2012 encontramos irregularidades que fueron denunciadas al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, con lo cual también se dio el paso para darlas a conocer a transparencia internacional. Ya tenemos todas las evidencias y prácticamente el despido se va a concretar el 31 de diciembre de este año. ¿Cuántos empleados van a salir? Son 23 empleados los que forman parte del programa y que han estado vinculados de alguna otra manera a esas sospechas de irregularidades. Bien, muchas gracias, doctor Juan Miguel Pérez, asesor administrativo de la Secretaría de Educación. 23 empleados serán sentidos el próximo 31 de diciembre de esta Secretaría de Estado. Hoy como sea el estudio, Renato Cristina, buenas noches. Las condiciones del tiempo y además Taiwán y Fundación Panamericana donan equipo contra el ébola. La noticia positiva es presentada por Uno con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Con el fin de contribuir a la capacitación y protección del personal de la Secretaría de Salud, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Gobierno de China, Taiwán, entregaron hoy 25 kits de protección contra el ébola. Salud es para todo el mundo. Usted todo sabe que virus, enfermedad, contagiosas, no necesitan visa para entrar a cualquier país. Cuando hablamos sobre el control de epidemia o parar toda enfermedad entre cualquier país o una zona, o una cooperación global, Taiwán siempre está presente. El gobierno de China, Taiwán, donó a la Fundación Panamericana para el Desarrollo 125 mil dólares que nosotros hemos distribuido en distintos países de la región que han manifestado el interés por recibir los equipos de protección. Estos países con los cuales hemos establecido ya algunas donaciones han sido Panamá, estamos trabajando con Belice, Haití, Honduras por supuesto. Cada kit contiene los elementos de protección personal que cumplen con los requisitos de las organizaciones internacionales de salud e incluye batas, gafas o lentes de protección, respiradores, mascarillas, guantes, bolsas de bioseguridad, delantales y otros equipos esenciales. La noticia positiva fue presentada por Uno con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. El oriente del país reportará más lluvias para esta próxima jornada, nos dice César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Farmacia Simán, tu farmacia completa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Honduras. Después de una intensa jornada por las emociones deportadas del partido Honduras-México, pues conozcamos las condiciones del tiempo para este miércoles. Tenemos inestabilidad al este de Honduras y Nicaragua. En sociedad con la zona intertropical de Convergencia, hay una muestra de inestabilidad del 10% de posibilidades de desarrollo. Vamos a ver el mapa de símbolos para que ustedes lo entiendan mejor. La zona intertropical de Convergencia, una baja presión y una línea de inestabilidad que lentamente se está moviendo hacia el oeste. Y para esta jornada del miércoles alcanza regiones del norte y la región oriental de nuestro territorio. Las temperaturas, ¿cómo se van a mover entonces para esta próxima jornada? Vamos a revisarlas juntos. Aquí en la zona central del país, mínimas de 17, una máxima de 30, 69% de humedad. En todo el litoral Caribe hondureño, aquí las temperaturas van entre 24 y 34 grados Celsius, con presencia chubascosa dispersa. En la región sur del país, máximas de 37, aquí de presentarse son chubascos muy aislados. En el occidente, vamos a amanecer con 16 grados Celsius y una máxima de 29% de humedad del 62%. Y en la región oriental del país, aquí sí tendremos impacto de bastante humedad, presencia chubascosa y temperaturas entre 17 y 31 grados Celsius, las máximas sobre el departamento de Olancho. Es así que medios nublados, pero dominarán en la mayor parte de la República, con presencia, repito, chubascos en el oriente y norte de nuestro territorio, sin descartar algunas lloviznas ligeras en otras regiones del país. El oleaje va a continuar elevado y por lo menos un oleaje alto alcanza sobre las Islas de la Bahía, el departamento insular, nada más en ese sector, el resto en el Pacífico, bastante normal. Y queremos repasar el conteo rumbo a la Conferencia Mundial del Cambio Climático en París. 711.734 firmas, así que un aplauso. Muchos niños están ahí, también firmando. No pueden firmar, pero nos dan su nombre. Así que bienvenidos todos los que están revelados contra el cambio climático, el calentamiento global que afecta a nuestro país. Más información las tengo en TN5 Matutino, ahí los espero. El Estado del Tiempo fue presentado por Farmacia Simán, tu farmacia completa. El entrenador de la selección Catracha, el señor Pinto, creo que hoy ha dicho la frase más elocuente y oportuna después de la derrota 0-2 frente a México. Esto es lo que tenemos. Refiriéndose hoy precisamente a la segunda derrota de la selección Catracha, hoy pues que se rompe ese hielo, porque la selección mexicana nunca había ganado en el Olímpico. Pero al final, con el respeto a su criterio, eso es lo de menos. Claro, es lo de menos, pero todos los aficionados teníamos la expectativa de que podíamos ganar. Pero no sé cómo, no sé cómo, porque en el fondo sabemos que el nivel del fútbol hondureño en este momento no es el mejor. Así es. No es el mejor. Comparto con ustedes. Pinto, Pinto lo ha resumido muy bien. Esto es lo que tenemos. Creo que es un tremendo entrenador, no solo en el aspecto técnico, táctico, sino como ser humano. Seguirá con Honduras, está arriesgando su carrera en Honduras, pero está y seguirá, no renunciará con la selección nacional. Nos toca a todos apoyar a Pinto. Así es. Es un gran colombiano, un gran entrenador de la selección. Vamos con los deportes TN5. Bueno, terminamos con algunos resultados. Así es. Bueno, en El Salvador, Canadá quedaron empatados. El mejor resultado para Honduras. Así es. Y Panamá, Costa Rica, 2-1, Estados Unidos y Trinidad y Tobago. 2-1, ¿2-1 a favor de quién? Costa Rica gana 2-1. A Panamá, Haití 0, Jamaica 1, Estados Unidos y Trinidad y Tobago empatados. Así que nos toca hacer números. No, estamos comenzando. Estamos comenzando. Estamos comenzando. Cuesta Río. Cuesta Río, así es. Llegamos al final de esta... Siempre con la calculadora. Sí, siempre con la calculadora. Llegamos al final de esta emisión noticiosa. En breve, señora Acero. Buenas noches.